Recordar es vivir en esta nota, vamos a ver cuáles son estos disfraces que nunca los colombianos han olvidado y dejaron huella para siempre. El disfraz de la infancia que nunca olvido, no sé, me disfrazaba también un montón. Creo que tal vez uno de los disfraces que peor me tocó fue una vez un Halloween que me tocó disfrazarme de campesina y todo el mundo fue con disfraces muy chéveres y a mí me tocó obligada a campesina porque perdí una apuesta con los del colegio y nada, me tocó eso. Las épocas del colegio servían para disfrazarse al estilo campesino donde la alpargata y el lápiz negro se utilizaba para pintar una uniceja o bigote y eso sin contar que a veces nos disfrazaban como personajes como Dragon Ball Z, los Power Rangers y hasta los famosos RBD. El disfraz que nunca olvido es uno de rebelde pues porque duré mucho tiempo consiguiendolo, eso hice caminar a mis papás por todas partes para conseguir el disfraz. Otros personajes también marcaron historia, las tortugas ninja, las princesas y Bob Esponja. En general fueron muchos dibujos animados de las épocas de los años 80 y 90. El disfraz que más recuerdo sería E.U. de Monsters Inc. la niñita. Pues o sea, fue como, pues tenía como 6 años y entonces pues me disfrazé ahí súper y salí a la calle y me sentí súper feliz porque pues me gusta mucho. Y ni hablar de los disfraces que eran prácticamente una obligación repetirlos y soportar su calor. Uno de Stephanie, de Lazy Town, como en la época todas las niñas querían disfrazarse de eso, pues sí. Y me disfrazé como dos o tres veces de la misma persona y no sé, siempre ese era un recuerdo que jamás se me iba a olvidar. Yo de mariquita porque mis papás de pequeña me disfrazaban de mariquita con el disfraz entero. Mucho calor porque estaba haciendo sol, yo me estaba muriendo del calor. ¿Quién no fue un árbol, una nube o llevó un disfraz que lo único que debía hacer en las obras de teatro del colegio era quedarse estático? ¿O bueno, los que se veían también tiernos? El disfraz que no se me olvida, yo de hecho cumplo en Halloween, entonces todos los años me disfrazaba toda la vida. Uno que no se me olvida es mi mamá me consiente tanto a estas alturas de la vida inclusive y ella tenía una muñeca que se llamaba Glotona. Era una cosa gordota así gigantesca, la cabeza era del tamaño de un ser humano y ella me ponía la gorra de la Glotona esta todo el tiempo y nunca se me olvida, ella todavía tiene la muñeca en la sala de la casa supuestamente para acordarse de que cuando yo era chiquita, ese es. Disfraces que pasan los años y algunos colombianos siguen recordando, hoy son motivo de burla, pero en el pasado fueron casi que impuestos porque para los demás se nos veía bonitos. Hola, soy Jessica Montoya desde Nueva York y les mando un saludo por Trendeando en nuestra tele internacional. Chao. Chao.